vamos a dar la bienvenida gente que esté viendo el vídeo en youtube vamos a repasar las noticias más interesantes del día hoy ha sido día bastante tranquilito no ha habido no ha habido demasiado movimiento otra vez y es 25 de octubre de 2022 es martes hoy no hay una imagen del día hoy hay un vídeo del día que es la rotación de júpiter y en la órbita de sus satélites dura 47 segundos y es de macrem la macrem larnaut júpiter y sus satélites se mueven como el sol y sus planetas de manera similar júpiter rota sobre sí mismo mientras sus satélites orbitan a su alrededor la rotación de júpiter se puede observar al monitorizar las zonas los cinturones oscuros y las zonas claras de la atmósfera del planeta la gran mancha roja la tormenta más reconocida rota para aparecer en el campo de visión de la cámara unos 15 segundos después de comenzar este timelapse de 48 segundos el vídeo es una recopilación de de imágenes de vídeos cortos será shorts vídeos breves tomados a lo largo de varias noches el pasado mes y combinados en una recreación digital de cómo parecería júpiter en una observación de 24 horas continuas los satélites más brillantes de júpiter siempre están en el plano de la rotación del planeta incluso a pesar de que incluso a pesar de que la inclinación de la tierra de la sensación de que todo el sistema esté inclinado los satélites europa gan y medes ellos 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 perdón son visibles mientras que mientras que la sombra de europa aparece cuando el disco cuando el satélite galileano cruza el disco de júpiter júpiter permanece casi en oposición este mes es decir está iluminado en esta muy buena posición para su observación y que sea en oposición dice quiere decir que es más brillante de lo habitual y que además está en su punto más cercano a la tierra y es visible durante prácticamente toda la noche entonces el vídeo en cuestión es este dura 47 segundos y además está todo etiquetado europa gan y medes y yo a mí esto no sé Bueno, quedan a un 17 segundos A lo mejor sí que se ve Pues no No se ve Qué chulo, sí, está muy chulo La verdad es que está muy chulo Así que eso es la imagen del día Luego En noticias Barra anécdotas Tenemos esta Que viene de Thomas Zurbuken Que es el administrador asociado de la NASA Y también es del directorado de misión científica De la agencia espacial que ha publicado esto Dice enhorabuena al doctor Ed Stone Que es jefe científico del proyecto de las sondas Voyager de la NASA Durante 50 años Dice, hablemos de superar todas las expectativas El gran tour, que es como se llamaba De la misión de Voyager Se esperaba que se cumpliese en 1990 Que se completase en 1990 Y cita un tweet del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA Que dice, celebrando 50 años destacables Ed Stone se ha jubilado como científico del proyecto de Voyager Medio siglo después de asumir esa función Su estancia en la misión de duración más larga de la NASA Ha cubierto décadas de descubrimientos históricos Y primeros hallazgos, observaciones, etc Aquí le tenemos en el presente Aquí está en el centro de la imagen Esto entiendo que sea de los años 70 Con la maqueta aquí de Voyager Y este en una entrevista Por el aspecto diría que en finales de los años 80 será Por el aspecto de la gente en la sala Los micrófonos y demás Yo diría a finales de los años 80 Alguien diría, no, será 2005 Así que Ed Stone 50 años en un mismo proyecto Que es una auténtica pasada Es una cosa alucinante Y que ahora ya le toca descansar Se ha ganado una jubilación más que merecida Y al margen de eso En cuanto a noticias Hoy lo más destacado ha sido por un lado Esta La del eclipse solar parcial Que se ha podido ver hoy en algunos lugares del mundo Aquí en la península ibérica Solo en la zona norte y en la costa del Levante Además de Baleares Aquí en Madrid no se ha visto nada Pero que han escrito un artículo No sé si es de FIS.org Lo han escrito en The Associated Press Lo recoge FIS.org Y es básicamente un artículo Que es simplemente una excusa Para mostrar imágenes del eclipse Y vale la pena Porque hay algunas que son muy curiosas Las otras pues bueno O con las imágenes habituales de eclipses Eclipses solar parcial Le roba o se come un trozo del sol Dice Muchas zonas de Europa, África y Asia Han visto como la luna Le daba un mordisco al sol Durante el segundo y último eclipse solar del año El eclipse parcial Duró unas cuatro horas Y en su pico Cubrió más del 80% del sol Un eclipse solar tiene lugar cuando El rumbo de la luna Cruza entre la tierra y el sol Bloqueando la luz de la estrella En un eclipse parcial Los tres objetos no están perfectamente alineados Así que Hay una parte del sol Que sigue siendo visible El próximo eclipse solar Tendrá lugar en abril Será un eclipse híbrido Poco frecuente Entre lo que parecerá Que aparecerá Como un eclipse total En partes de Australia y Asia Con que solo se tapen un 1% del sol Se considera eclipse Sí Eclipse parcial De hecho aquí en la península ibérica El porcentaje ha sido De entre el 0 y el 5% Entonces aquí tenemos por un lado Una imagen Dice un sacerdote Observa a través de un filtro de soldadura Durante un eclipse parcial En Bucarest En Rumanía Vale Esto es de De Bucarest Luego Aquí tenemos Gente observándolo En el centro de astronomía Alturaya En Dubai Bueno Gente maravillándose con el eclipse Esta es seguramente La que parece La imagen más chula De las que hemos visto Del eclipse Que es un Pastor de camellos Básicamente Camel Herder No sé si hay un nombre específico Para alguien que se dedique A pastorear camellos Pero bueno Pastor de camellos Dice Se ve la silueta Contra el eclipse Solar parcial En Pushkar En el estado occidental De India De Rajasthan Este martes 25 de octubre De 2022 Dice que Gente alrededor De todo el mundo Se ha reunido Este martes Para observar El último eclipse Solar del año Un fenómeno Donde la luna Brevemente Proyecta una sombra negra Que bloquea La luz del sol Vista desde la tierra Y luego resumen Eso que ha sido visible Desde diferentes lugares Del mundo Luego dice aquí Una anciana Mira a través De un filtro De soldadura En Bucarest También En Rumanía Vale La siguiente Dice Devotos hindús Indúes Más bien Sí, ¿no? Indúes O hindús Creo que las dos Son varias Creo Llevan a cabo rituales En el Sangam La confluencia De los ríos Ganges Perdón Yamuna Y el mítico Sarawati Durante un eclipse solar parcial En Prayagraj En el norte En el estado Del norte de India Uttar Pradesh Este 25 de Octubre De 2022 Y luego La misma inscripción De antes De gente alrededor del mundo Se ha reunido Para verlo Aquí El eclipse Visto Desde la mezquita Del Sultán Ahmed Dice Viandantes Caminan cerca de la mezquita Del Sultán Ahmed Dentro de un eclipse solar parcial En Estambul En Turquía En Turquía El porcentaje No ha sido Demasiado alto Que yo recuerde O sea Ha sido más alto Que en la península Pero tampoco ha sido Donde mejor se veía Una Mujer Observa el eclipse A través De las Gafas especiales Para eclipse En Varsovia En Polonia Aquí Dice Una mujer Lo pasa mal Es verdad Es verdad No había dado cuenta Son las Las gafas Son de la NASA Y sin embargo Está utilizando Será No es un No es un cristal de soldadura No sé No sé qué será Pero vamos Dice Sufre para ver Dice Sufre con unas gafas especiales Y un filtro Durante el eclipse solar parcial En Bucarés También Rumanía Vale Esta es muy chula Esta no la había visto Esta también es muy chula Esta también está muy bien El sol está parcialmente Oscurecido por la luna Durante un eclipse solar En Varsovia Esta es muy chula Esta es muy muy chula Esta está sacada de Bloodborne Halloween No, pero vamos La imagen es muy de Halloween Bueno, sí, puede ser Pero la imagen es chula La verdad es que está muy bien Está muy bien Qué bonita la luna de cuarto menguante Lo peor de todo Es que habrá quien lo piense Viéndolo así pensará Ah, mira, la luna Una estatua de la diosa Minerva Con el sol Durante el eclipse solar parcial De fondo En Bucarés En Rumanía La diosa Minerva Digo, espérate Igual esto es cerca de Grecia No, en Rumanía Luego aquí Una familia Ah, no, chicas jóvenes Vale, son cuatro chicas Jóvenes, cuatro La parece más mayor De hecho pensaba que esta Era una señora muy mayor Pero no, a lo mejor Más joven de lo que parece Pipi calzas largas Sí, es verdad Es verdad Dice El eclipse solar parcial Está parcialmente enmarcado Por cuatro chicas jóvenes Saltando en un trampolín En las afueras de Lahore En Pakistán Pues el trampolín Hay que imaginarlo Porque no se ve Pues en Pakistán Esto no es del máximo Porque era Ah, no, era Kazajistán Era Kazajistán Donde se iba a llegar A ver un 80% de eclipse Y aquí El sol está parcialmente Oscurecido por la luna Durante un eclipse solar En Varsovia También Esas de Varsovia Esta también es bastante chula La verdad Creo que me gusta más la otra Pero esta también es bastante chula Creo que me gusta más la otra Con el gallo en lo alto Pero esta está Esta está muy bien también Sobre todo por las Es que las nubes A estas imágenes Le dan un toque especial Las nubes le dan Un toque diferente Y ya está Porque esta es la La primera Y luego me habéis pasado También este De Twitter De París El eclipse solar Parcial visto Desde París En su Apogeo A las 12 en realidad En su máximo O sea Apogeo Es el punto más cercano A la Tierra Bueno Está bien Está bien Lo que pasa es que El eclipse Están tan poquito Están tan suave Ha sido tan suave En Europa Occidental Que en realidad Hay nivel de fotos En Varsovia Sí, la verdad Que sí Sí, sí Las fotos de Varsovia Eran buenas ¿Con un eclipse solar Bajada de temperatura? No En realidad Eso solo se nota Con Dios Más de un 95% De eclipse Está bien La imagen Vale Y luego Al margen de esto Hoy la cosa Va de bacterias Microbios Y demás Porque tenemos Por un lado Este artículo Que dice El hábitat De la Estación Especial Internacional Es seguro Para sus habitantes Según un estudio Microbiano O microbial Sí, un estudio microbial De 5 años Un estudio microbial De 5 años De la Estación Especial Internacional Y sus astronautas Llevado a cabo Por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore E investigadores De la NASA Ha determinado Que la Estación Espacial Internacional Es segura Para sus residentes La investigación Representa El primer La primera Caracterización Detallada Del entorno De la Estación Espacial Del perfil Del entorno De la Estación Espacial O microbioma Y es el primero Que compara El microbioma De la estación Con un microbioma De un astronauta Utilizando La secuenciación ADN metagenómica Técnicas De secuenciación ADN metagenómicas O de ADN metagenómicas O sea El estudio Publicado En la revista Microbiome Microbioma Es el trabajo De científicos De Lawrence Livermore National Laboratory Del laboratorio Es una chorro de Pasadena También de la NASA Y dos centros De la NASA El centro de investigación De Ames En Silicon Valley En California Y el Johnson Space Center En Houston Dice Aunque nuestra Campaña de observación Ha encontrado Varios microbios Oportunistas Hemos concluido Que la Estación Espacial Internacional Es un entorno seguro Para los astronautas Ha dicho Crystal Jane Que es una de las Coautoras Del estudio Y es bióloga Del Lawrence Livermore National Laboratory Dice Hemos encontrado Que el microbioma De las superficies De la Estación Espacial Internacional Es estable Y que la mayor parte Del microbioma Está asociado Con la piel humana Ha dicho Jane Su compañera Juradí Casturi Será nombre de Me suena Nombre de mujer Casturi Benkateswaran Casturi Benkateswaran Autora Jefa Del estudio Más reciente Y microbióloga En el laboratorio Público Sanachorro Está de acuerdo Con su evaluación Vemos que El entorno De la estación Es seguro Los astronautas Lo han Mantenido En buenas condiciones Al mantener La limpieza De la estación Espacial Benkateswaran Ha llamado La colaboración Entre el laboratorio Lawrence Livermore Y la NASA La ha calificado De fabulosa Hemos trabajado En armonía Y la experiencia De las diferentes Instituciones Han hecho Que la colaboración Haya funcionado Bien Vale Bueno Aquí no hace falta Ir palabra Palabra Dice A lo largo De la investigación De 5 años De 2015 A 2020 El equipo Ha llevado a cabo Dos grandes estudios En el proyecto Monitorización Microbial MT1 Liderado por Benkateswaran La diversidad microbiana De las superficies De estación espacial Y muestras de aire Han sido caracterizadas Utilizando microbiología Convencional Y técnicas moleculares El estudio MT2 Liderado por Yang Ha expandido Se ha expandido Sobre esa Primera campaña Al comparar Las muestras De astronautas Perdón Con muestras De esas De las mismas Superficies Estudiadas En el estudio MT1 En su estudio Los análisis Posteriores al vuelo Han demostrado Que el estafilococos El estafilococos SP No sé Cuál es Y Malasezia SP Son ¿Qué era? La previatura SP ¿A qué hacía referencia? Lo busca Estafilococos Sí, pero Quiero saber Cuál es exactamente Estafilococos ¿A varias a la vez? Ah, especies Vale, es verdad Sí, sí, sí Especies Estafilococos Y de Malasezia Son las especies Son las especies Más comunes Bacterianas y fúngicas Presentes Respectivamente ¿Vale? Generalmente Ninguno de estos Dos organismos Son dañinos Y los hallazgos Mostran que el microbioma De la Estación Espacial Internacional Está dominado Por organismos Asociados con la piel Humana En general La composición De la superficie De la estación Es extremadamente O era extremadamente Estable Más allá De algunos cambios Durante el estudio De 5 años Ha dicho Yang Es un proceso Dinámico Exactamente igual Que el cuerpo humano Los perfiles De los perfiles Genéticos De resistencia antimicrobiana Creo que es La traducción De esto De la Estación Espacial Internacional También han sido Estables a lo largo Del tiempo Sin diferencias Entre los estudios MT1 y MT2 Esto quiere decir Que el microbioma De la estación No tiene ningún Gen resistente Antibiótico Que es Más seguro Para los astronautas Algunos de los Genes de resistencia Antimicrobial De los 29 Perdón Genes de resistencia Antimicrobial Fueron detectados A lo largo De las muestras Con los genes De resistencia De Uy aquí tengo que buscar Estos nombres En castellano Porque no sé Cómo son Porque macro Me suena Macrolida Pero no sé Cómo se llaman En castellano Los macro Light son Macrolidos Los macrolidos Los lincosamidos ¿Serán? Supongo No No Me parece Buscar directamente Lincosamidas Vale Lincosamidas Y Estreptogramin Que son Familias Son familias De antibióticos Estreptogramin Si es verdad Son antibióticos Cierto Estreptograminas Madre mía Vale O sea que Estos Tres Medicamentos Macrolidos Lincosamidas Y Estreptograminas Son los más abundantes Los que estaban más distribuidos Según Los autores Conjuntamente Ambos estudios MT1 y MT2 Han proporcionado Instantáneas Microbienas De la Estación Espacial Internacional A lo largo de 5 años Y nos han permitido entender El microbioma De la superficie De la estación La Las muestras De la composición microbial Tanto del entorno De la estación espacial Como de los astronautas Ha sido medido Con la secuencia De secuenciación metagenómica Y procesados Utilizando las herramientas De análisis metagenómico De Livermore Un software bioinformático Que identifica rápidamente Microbios Incluyendo bacterias Virus U hongos A partir de grandes Cantidades De datos De secuencia De ADN A pesar de que Este estudio Ha utilizado Muestras De vueltas Desde el espacio La NASA Tiene la capacidad De identificar microbios En tiempo real A bordo De la estación espacial Y tiene planeado Realizar monitorización Microbial En tiempo real En futuras naves También Asimismo La Estación Espacial Internacional Es uno de los entornos Sellados Más especiales Más únicos Que existen En el espacio O el mundo Con solo la llegada De nuevos astronautas Y suministros Como una oportunidad Para introducir Nuevos microbios El estudio MT1 Ha sido el punto Principal De tres misiones De la estación espacial Internacional Mientras que La campaña MT2 Se ha apoyado En los datos De cuatro misiones Conjuntamente Los dos estudios Han utilizado 352 muestras De astronautas Y 56 muestras De composición De la superficie De la estación espacial Internacional Así que Los astronautas No tienen de qué preocuparse Es un entorno seguro Y Lo de los Lo único que no me ha quedado Claro aquí Porque no es el tipo De noticia Que suelo Que suelo O sea Nosotros tenemos El corriente De estas cosas Es lo de las Medicaciones ¿Qué pinta aquí Lo de la medicación? ¿Dónde estaba? Aquí Algunos Géneros de enciencia antimicrobial Fueron detectados En las muestras Ah vale Claro Esto se refiere En las muestras De los astronautas Entiendo Entiendo que se referirá A eso Entiendo que se referirá A eso Vale Lo Lo Gordo De todos modos A margen del estudio De que la estación Es segura Para los astronautas Que todo En principio Es seguro Desde el punto de vista De microorganismos En la estación Y que Los astronautas Están en una Buena En buenas condiciones En la estación Este artículo Me ha dejado Por ahí Un nombre Un nombre Que me ha dejado Un poco Noqueado Pero bueno Vamos a comentarlo Porque lo que dice Es interesante Es posible Que haya antiguas Bacterias Bajo la superficie De Marte Claro Lo he visto así Y he pensado Digo Esto Lo hay que comentar Dice El Deinococcus Radio Radio Durance Dice Cariñosamente Conocido como Conan De bacterium Algo así como Conan El bacterio Está particularmente Bien adecuado A sobrevivir En el duro Entorno De Marte En experimentos Ha sobrevivido A cantidades De radiación Astronómicas En La Congelación Y el entorno Dice En un estudio Que es el primero De su tipo Uno de los pocos estudios De este Estilo Dice un equipo De investigación Incluyendo A Brian Hoffman De la Universidad Northwestern Y a Jay Sharma También de la Universidad Northwestern Porque yo he decidido Que no Que a lo mejor Era de otra universidad Han descubierto Que las Antiguas bacterias Podían sobrevivir En la superficie De Marte Más tiempo De lo que se había Supuesto hasta ahora Y cuando las bacterias Son enterradas Y por tanto Protegidas De la radiación Cósmica galáctica Y los protones Solares Pueden sobrevivir Todavía más tiempo Por tanto Cuando las primeras Muestras de Marte Regresen a la Tierra Los científicos Deberían estar pendientes A la hora De encontrar De buscar Antiguas bacterias Durmientes Estos hallazgos Refuerzan la posibilidad De que si la vida Llegó a evolucionar En Marte Sus restos biológicos Puedan ser desvelados En futuras misiones Incluyendo ExoMars El Robert Rosaline Franklin Es como se le conoce Y la misión Mars Life Explorer Que llevará Taladros Para extraer materiales De dos metros Bajo la superficie Y dado que Los científicos Han demostrado Que ciertas Variantes de bacterias Pueden sobrevivir A pesar de las duras Condiciones del entorno De Marte Los astronautas Y turistas espaciales Del futuro Podrían De manera Inadvertida Contaminar Marte Con sus propias Bacterias Que viajen Con ellos El estudio Será publicado El martes 25 de octubre Es decir Se ha publicado Hoy en la revista Astrobiology Nuestro modelo Nuestros organismos Modelo Sirven como aproximaciones Tanto para La contaminación Frontal De Marte Así como La contaminación Trasera De la Tierra Es decir Hacia Marte O desde la Tierra Dice que Debería ser Evitada En ambos casos Ha dicho Michael Daly Que es profesor De patología En la Universidad De Servicios Uniformados De las Ciencias De la Salud Y miembro De la Academia Nacional Del Comité De Protección Planetaria De la Academia Nacional Que ha liderado El estudio Dice Importantemente Más bien Hay que destacar Estos hallazgos Tienen Implicaciones De Biodefensa También Por la Amenaza De agentes Biológicos Tales como El Antrax Que sigue siendo Una preocupación Para la defensa Militar Y del hogar Del hogar Sin dones de caso Estados Unidos Hemos concluido Hemos concluido Que la contaminación Terrestre En Marte Podría ser Esencialmente Permanente En marcos De miles De años Ha dicho Hoffman Que es Un coautor Senior Del estudio Esto podría Complicar Los esfuerzos Científicos Para buscar Vida En Marte Del mismo Modo Si los microbios Evolucionaron En Marte Podrían ser Capaces De sobrevivir Hasta el presente Esto quiere Decir Que Las muestras Que se traigan De Marte Podrían Contaminar La Tierra Hoffman Es El profesor Morrelson Charles E. M.A. H. No sé Ah no Perdón Es el profesor De química Charles E. Charles E. M.A. H. No sé Quién es No sé Quiénes son Y profesor De Biosciencia Molecular En el Colegio De Arte Y Ciencia Northwestern Weinberg Y también Es miembro De El Instituto De Procesos De Química De la Vida El entorno En Marte Es duro Y no Da margen De error Las condiciones Áridas Y De Congelación Con una media De 63 grados Bajo cero En latitudes Medias Hacen que el planeta Rojo Parezca inhospitable Inhospito Para la vida Perdón Incluso aún peor Marte Está constantemente Siendo bombardeado Por intensa Radiación Cósmica Galáctica Y protones Solares Para Explorar Si la vida Podría O no Sobrevivir En esas condiciones Daily Hoffman Y sus colaboradores Primero Determinan La radiación Ionizante Los límites De radiación Ionizante Determinan Los límites De supervivencia De radiación Ionizante De la vida Microbiana Después Han expuesto A seis tipos De bacterias Terrestres Y hongos A una superficie Marciana simulada Que está Congelada Seca Y les Han expuesto A rayos Gamma O protones Para imitar La radiación Del espacio No hay Flujo De agua O cantidades De agua Significativa En la atmósfera De Marte Así que Las células Y esporas Deberían secarse Se secarían Más bien También es sabido Que la superficie Que la temperatura De superficie En Marte Es similar A la del hielo Seco Por lo que Está profundamente Congelada En última instancia Los investigadores Han determinado Que algunos De los microorganismos Terrestres Podrían posiblemente Sobrevivir en Marte En escalas geológicas De cientos de millones De años De hecho Los investigadores Han descubierto Que un microbio Robusto Leinococcus Radiodurans No sé cómo se llama En castellano Cariñosamente conocido Como Conan De bacterium Algo así como Conan el bacterio Está particularmente Bien preparado Para sobrevivir En las duras condiciones De Marte En los Novedosos experimentos Conan el bacterio Ha sobrevivido A cantidades astronómicas De radiación En el entorno Congelado y árido Dice Sobreviviendo O superando Por mucho A las esporas de vacilos Que pueden sobrevivir En la tierra Durante millones de años Para poner a prueba Los efectos De la radiación El equipo ha expuesto Las muestras A grandes cantidades De radiación gamma Y protones Típico De lo que recibe Marte Cerca del subsuelo Y Cantidades Muchos Y cantidades Mucho más pequeñas Que tendrían lugar Si el microorganismo Estuviese profundamente Enterrado Después El equipo de Hoffman En Northwestern Ha utilizado Una técnica De espectroscopia Avanzada Para medir La acumulación De antioxidantes De manganeso En las células De los microorganismos En las células radiadas De los microorganismos Según Hoffman El tamaño De la dosis De radiación Que un microorganismo O sus esporas Puedan sobrevivir Está correlacionado Con la cantidad De antioxidantes De manganeso Que contengan Por tanto Cuantos más Antioxidantes De manganeso Haya Más existencia De la radiación Y por tanto Mejores posibilidades De supervivencia En estudios anteriores Los investigadores Habían encontrado Que Conan En el bacterio Al ser suspendido En líquido Puede sobrevivir 25.000 unidades De radiación O 25.000 grays Que es el equivalente A 1,2 millones De años Justo por debajo De la superficie De Marte Pero el nuevo estudio Ha determinado Que cuando Esta robusta bacteria Es congelada Secada Y enterrada A gran profundidad Que sería típico De un entorno Marciano Podría soportar 140.000 grays De radiación ¿Gray en castellano? No sé ahora mismo Cómo se dice Porque tiene traducción Seguro Lo que no sé ¿Cuál es? O es grey directamente Ah no es grey Es grey Pensaba que tenía Algún otro nombre Pero no es grey Es grey 140.000 grays De radiación Esta dosis es 28.000 veces superior A la necesaria Para matar A un ser humano Aunque Conan El bacterio Solo podría sobrevivir Unas pocas horas En la superficie Mientras se viese Bañado En luz El trabileta Su vida Mejora dramáticamente Cuando está en sombra O directamente Bajo la superficie De Marte Enterrado A solo 10 centímetros Bajo la superficie El periodo de supervivencia De Conan El bacterio Aumenta A un millón Y medio De años Y enterrado A 10 metros Esta bacteria Con color de calabaza Podría sobrevivir Unos impresionantes 280 millones De años Esta impresionante Azaña de supervivencia Es parcialmente Posible Se debe parcialmente A la estructura Genómica De el bacterio Dicen los investigadores Sospechado Desde hace mucho tiempo Los investigadores Han descubierto Que los cromosomas Y plásmidos De Conan El bacterio Están enlazados Entre sí Manteniéndolos En perfecta alienación Y listos Para reparar Después de la intensa radiación Esto quiere decir Que si un microbio Similar a Conan El bacterio Evolucionó Durante una época En la que el agua Fluyese en Marte O cuando fluyó Por última vez Entonces Sus restos vivientes Podrían estar todavía Durmiendo Bajo el subsuelo A gran profundidad Aunque El Leinococcus Radio Durans Enterrado En el subsuelo De Marte No podría sobrevivir En estado durmiente Durante los 2.000 2.500 millones De años Que se estima Que han pasado Desde que el agua Dejó de fluir En Marte Estos entornos Marcianos Son regularmente Alterados Y fundidos Por los impactos De meteoritos Ha dicho Daily Sugerimos Que la fundición Periódica Podría ayudar A la repoblación Intermitente Y su dispersión Además Creo también Dice Si la vida marciana Llegó a existir Incluso si Hoy en día No hay formas De vida Viables Presentes en Marte Sus macromoléculas Y virus Si podrían sobrevivir Mucho Mucho más Tiempo Esto Fortalece la probabilidad De que Si la vida Llegó a aparecer En Marte Pueda ser desvelado En futuras misiones Y luego ya dice Que el estudio Es Effects of desecation And freezing On microbial Unizing Radiation Survivability Considerations For Mars Sample Return Es decir Para Efectos De la desecación Vale Efectos De la desecación Y congelación En la supervivencia De la radiación Inizante En la supervivencia A la radiación Inizante En microbios Consideraciones Para una misión De retorno De muestras De Marte Y A ver Bueno Lo del nombre Sin comentarios Conan el bacterio Todo en orden Que el culpable Y Sobre todo Lo interesante Lo importante Aquí Lo llamativo Lo llamativo Sobre todo Es eso Que si llegó A aparecer Dicen Es que Con que esté A 10 centímetros Bajo la superficie Fijaos Estaba A Donde estaba La cebra Aquí 10 centímetros Bajo la superficie Un millón y medio De años Y 10 centímetros Tampoco es tanto Tampoco es tanto Claro Luego ya 10 metros Seguramente sea más difícil Pero claro Como haya bacterias A 10 metros 280 millones de años Es mucho tiempo De supervivencia Claro Aún así 280 millones de años Es verdad que está muy lejos De los 2.500 millones de años Que se calcula Que han pasado Esa última vez En que Marte Tuvo Tuvo Agua en su superficie Entonces claro En principio Por mucho que sean 280 millones de años Ya no hay condiciones Para que puedan haber sobrevivido O por lo menos No debería ser Ser así A ver que es lo que sucede A ver que es lo que se encuentra De todos modos No es algo que en principio Vaya a suceder A corto plazo A lo mejor sí A lo mejor la década Que viene Con las muestras Que se traigan De Marte Resuelve que hay Directamente Ahí tenemos a Conan El bacterio Pero vamos No creo que vaya a ser Así O por lo menos No es lo que parece Más probable Pero es interesante Sí que es interesante El saber eso Que puede haber bacterias Que sean capaces De sobrevivir Durante mucho tiempo Bajo el subsuelo O sea bajo el suelo Bajo la superficie de Marte Sin tener que estar A demasiada profundidad Eso sí es interesante Así que Veremos Si esto quiere decir Que hay más posibilidades De que en el futuro Se pueda encontrar vida O por lo menos La pista De que haya habido vida En el pasado De Marte Es interesante Por eso Por lo que plantea Y lo del nombre Pues bueno Aquí en el chat Muchas bromas Mucha admiración Jaja El nombre es buenísimo Y en fin Claro que podía esperar De un chat Que se dedica A contar Chistes terribles Igual existe Igual existe No solo Conan El bacterium Sino hasta Rambo El streptococo Cruzando dedos Pues espero que no No conozco Espero que no Espero que no Y espero que no haya Investigadores Viendo este vídeo Y pensando Jaja Cuando tenga oportunidad Rambo El streptococo Será realidad Más que nada Porque si es así Quiero un porcentaje De los beneficios Por utilizar ese nombre Ya que ha salido Del chat Hemos pillado Lo nuestro Y lo que os queda Y lo que os queda Regístralo Que te lo quitan Los investigadores En nombre de la ciencia ¿No tenéis otro nombre Para describirlo? No tenemos ningún otro Rambo El streptococo Es que ¿Veis? Es que esa es otra Esa es otra Estáis ahí con los chistes malos Estáis ahí contando Vuestros Chistes criminales Algunos es que son Es que deberían ser Querellables De lo malos que son Directamente En el chat Y claro Luego es que no Es que los científicos Utilizan nombres así Y nos escandalizamos En fin Si os estáis viendo El vídeo en Youtube Esto es lo que quería contar En las noticias de hoy Hoy también es un vídeo Cortito Más largo que el de ayer Creo que este va a ser De treinta y tantos minutos Pero Más allá de eso A ver si hay Preguntas en el chat Antes de terminar La sección de noticias Más nos vale No traer ningún bicho De esos Si ha sobrevivido A la Tierra No En principio Si hubiese sobrevivido Algo No es No está vivo Hoy en día No debería estar vivo Pero sí que se puede Que se encuentren Sus restos Y si nos traemos Vida de Marte a la Tierra Sin querer Y extinguimos Medio planeta Tierra No es No es lo que se plantea No O sea Como Pregunta Por Por Miedo Pues pensando en cosas Como películas apocalípticas Y demás Tiene sentido Pero Los superbichos No existen Ni menos En un entorno Tan hostil Como el de Marte Así que no Eso no es No es una preocupación En realidad Es más una preocupación A la hora de que Se puedan contaminar Las muestras A la hora de estudiarlo Y que Podamos Contaminarlas Con la vida de la Tierra Por ejemplo Y por tanto Sean muestras inservibles Así que Por precaución De todos modos Es verdad Es verdad Que el trato De las De las Muestras Se realizan En tornos Muy controlados Pero claro En principio En principio No debería haber O sea Ya sería casualidad Que traigamos Una muestra De Marte Que tenga vida Y que encima Sea Una forma De vida Que no se espera Que haya ninguna Que pueda sobrevivir Tanto tiempo Tantísimo tiempo Sin agua Que encima Resulta que Es capaz De liquidar La vida De la Tierra Es un poco Es un poco Extraño No crees Que un patógeno Exaterrestre Se pueda hacer Una escabechina No Porque ni siquiera Todos los patógenos Son peligrosos Para el ser humano Entiendo de ahí La solución No sería dejar Una cuarentena En la Estación Espacial Internacional Antes de bajar La Tierra Es algo así Lo que se ha planteado Pero no con la Estación Espacial Internacional Sino con la Plataforma Lunar Orbital Con la Plataforma Lunar Orbital Es con la que Sí que se ha planteado El tener las muestras Allí Y hacer el estudio En esa Estación Espacial Que viene a ser La sucesora De la Estación Espacial Internacional Eso es lo que Sí que se ha planteado Hola Rapsolo Muchas gracias Polaride ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me pilláis justo Cerrando la sección De Noticias Astronomía Porque esto lo que hago Es subirlo a YouTube También Entonces En cuanto a preguntas Creo que las he cubierto Y si queda alguna La seguimos comentando Aquí en Twitch Pero Para la gente Que vaya a ver el vídeo Esto cuando lo suba A YouTube Lo que sí que voy a hacer Es despedirlos ya Porque si no el vídeo Va a quedar muy largo Entonces A los que estéis viendo El vídeo en YouTube En diferido Lo que os digo siempre Que ya sabéis Que aquí en Twitch Estamos todos los días Salvo los sábados De 10 y media De la noche A 2 de la mañana Que repasamos Las noticias de astronomía Aquí Y luego las subo a YouTube Así que si os apetece Pasaros por aquí Ya sabéis dónde está Porque el enlace Lo tenéis en la descripción Del vídeo Y que además Pues eso Está aquí la gente En el chat También preguntando Las curiosidades Que se les pasa Por la cabeza Y por tanto Si os queréis pasar Por aquí Sois más que bienvenidos Así que si estáis viendo El vídeo No os robo más tiempo Gracias por haberlo elegido Para pasar este ratito Y os espero En el próximo vídeo Hasta luego